Ya tú sabes 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 Río Pelo Y tú sabes Pero el camarógrafo no puede comer porque está... Oye Coco Sauna Yo he comido el gusto ¿Qué estás comiendo? 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 Terminamos el show, aquí como podemos ver el escenario ya está vacío Estamos con los muchachos cargando, terminamos el evento acá en Duago Estuvo bastante concurrido, nos fue súper bien Y ahora bueno, cargamos porque mañana temprano emprendimos rumbo a Chanco Estoy con el monaraña Ya, sale de acá, el loco pesado Siento como que me sigue ¿De aquí quién está? Aquí está el... este es el pack Estamos con el... ¡Uah! Allá tenemos al maestro Shep, que el otro día se estaba luciendo allá en Shep ¿Cómo te fue hoy día aquí en Duago? Pues la verdad que nos fue bastante bien, mejor de lo que esperábamos Como la gente respondió a nuestro espectáculo Y bueno, alrededor de todos estos meses, estos últimos meses en cuanto al verano Nos ha ido bastante bien, todo ha salido a beber de boca Y... River Plate también ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¿Pero dónde o... ahora dónde o... mañana? ¡Mañero! 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 Hoy día ya nos vamos... Estamos preparando todo el equipaje Los enganchaditos para ir a Chanco Aquí estamos en la casa de Chipión Tocando piano Esperando a los músicos que están todos trazados ¿Verdad? Como siempre Estamos aquí tocando piano ¡Mañero! ¡Mañero! Cómo siempre ¡Mañero! ¡Gracias! ¡Mañero! Te amo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Quién maneja esta balsa? ¡Gracias! 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 Sentir tus sueños y минутarles y tocar, poniendo tu cuerpo ¡Y las palmas arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ok, Hey se que esta canción se la sabe todo el mundo Estamos bien lejos, pero igual Quiero que nos acompañen a cantar Bájame un poquito más Quiero que nos acompañen a cantar y cantamos todos juntos A ver si se escucha para allá Quiero escuchar bien fuerte El grito de las chicas solteras esta noche Siga mi chica soltera Siga mi chica soltera A ver de nuevo, el grito de las chicas solteras Eso es Ok, cantamos todos juntos muchachos Súnense Conmigo Chora, me llame, flore Mi sesión se vuelve Como dice Muy bien Chora, me llame, flore Por mi amor Me pide ya por favor Mi sesión ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!